Sonido En la esquina donde está una linda cholita Bien bonita y coquita, mishki, mishki, cipuna Solo le gusta mirar bolsillo de los que son Pobrecitos arrechos, una mishki lo atraerá Ella quiere solo estar, un ratito con uno Un ratito con otro, ella cree así gozar Tiene mucha picazón, alguien le complacerá Le gusta facilito, ganar su billetito ¡Suscríbete! 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 En la esquina donde está una linda cholita Bien bonita y coqueta, mishki, mishki, cipuna Solo le gusta mirar bolsillo de los que son Pobrecitos arrechos, una mishki lo atraerá Ella quiere así estar, un ratito con uno Un ratito con otro, ella cree así gozar Tiene mucha picazón, alguien le complacerá Le gusta facilito, ganar su billetito ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video